De los más de 300 inmuebles catalogados como edificios históricos a punto de colapsar en la capital, 49 son considerados como de alto riesgo, alertó Protección Civil Municipal. Apenas el 48% de las cámaras de vigilancia del Centro de Control y Comando C4 de la capital están activas pero en malas condiciones, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Las autoridades de la UAFA acordaron pagar 2.400.000 pesos al Estauo por concepto de cuotas sindicales retenidas para destrabar el conflicto. Continuó el proceso de negociación. Padres de familia de la Escuela Primaria Sor Juan Inés de la Cruz de Santa Cruz, Jocotlán, detuvieron al supervisor escolar de la zona 004 por agredirlos. Exigieron a las autoridades que no sea liberado. Se presentó en Oaxaca el primer centro de rehabilitación y liberación del jaguar en el mundo con el objetivo de reintegrar a esta especie en su hábitat natural.